otro otro vuelo por el norte por aquí por cantabria y por un igual por un poquito de asturias llegó con el clima que está haciendo estos días ahora está haciendo bueno más o menos no hay 9 o sea que igual será un vuelo tranquilo tengo otro vídeo que está deshabilitado porque se cortó abruptamente porque no sé qué pasa que a la media hora de estar jugando 20 30 minutos y si alguien sabe de dónde puede venir esto por favor por favor por favor que me lo diga se reinicia el ordenador tengo en windows quitado que no se reinicie en errores pero aún así se reinicia las temperaturas están bien tanto del procesador como la gpu y de la placa madre están bien las la potencia de la de la lo diré de la fuente alimentación 750 y debería bastar para alimentar todo esto de hecho tengo desactivado un disco duro interno para ver si era eso si era falta de potencia pero no se da igual se reinicia igualmente me pasa con este juego me ha pasado con el cyberpunk y con el disonorez 2 lo que hace es dar un error de algo del audio del dolby de windows del sistema dolby de windows da un error y soy un pitidillo pip separa un poco el audio durante un segundo unas 30 y más 6 segundos y sigue entonces no sé si es que viene de ahí porque con este directo ante ni oigo pitido y nada que se reinicia y se acabó no hay no hay aviso previo ni pantalla azul ni nada y me estoy volviendo loco porque claro obviamente no tengo en casa procesadores placas discos duros y demás componentes para dedicarme a cambiar a ver dónde puede estar el fallo entonces si de repente la transmisión se corta abruptamente es que sea pues sea el ordenador entonces hasta donde llegue vamos allá vamos a volar desde santander ayer empecé en santander bueno a ver igual si vuelo es que no hay otros aeropuertos qué es esto qué es esto base vlm de camplan que puedo despegar aquí en camaleño no sabía que había aquí un agua una pista de hierba 799 pies de hierba guau pues voy a esperar y cerca de potes que seguro que está en el baúco el avión este que es el mismo cruzado y es no es el f-18 pero si no también las turbulencias y demás vamos a ver nunca había despegado desde el camaleño que fuerte a ver qué pasa cuánto cuánto duraré jugando no lo sé a ver son las 11 50 a ver cuánto aguanta nevao nevauco base wlm de camaleño arcañi qué guapo ostras ostras guau aquí no despego ni de coña madre mía estos parís con perros va a haber una piña ahí enfrente me parece a mí ni de loco ni de loco vamos a contar potencia a ver lo vamos a intentar por lo menos dando de potencia fuera frenos es imposible vale, nada, no podemos despegar ahí menú principal es que, claro, no hay, no hay por aquí bueno, igual me deja igual me deja ahí en el aire es que el otro día lo intenté desde el aire que empieza en el aire pero como había un aeropuerto cerca empezó en el aeropuerto volar a ver si me deja desde el aire ah, pues sí, eh o pues sí y mirad como hace no sé ni a qué altura hasta 5.000 pies madre mía vamos a bajar aquí vamos a sentir que va 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 a bajar Pues por aquí arriba hace bueno. Nada, ahí está el diario, hay nubes, pero... Ah, mierda, 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 me he pasado, me he pasado haciendo ahí, es que donde esté el F-18, voy a coger el F-18, voy a coger el F-18. Aquí. Fijar salida. Vale. Y hay una cosa que no entiendo de este juego. También puede ser que tenga yo cargado algo, ahora por ahí, hay días que me da 48 fotogramas por segundo y otros días me da 30. Supongo que tenga que ver con la zona donde estás volando o algo así. Bien. F-18. 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 F-19. F-18. F-18. Bueno, pues no está mal el día, oye, viernes, y no hace muy malo. Ahí es el grupo, ahí está, comillas, vamos hacia las montañas, vamos a Potes, que era, para allá, como ya está, o para allá, los tapotes, no sé cuantos esos es. Bueno, como tenemos rápido, ahí está, por allá el tapotes, en la base de camarera. Voy a bajar para que cambie, ¿ves? La cuestión es repanzar Potes de escenario. Voy a bajar para que cambie, ¿ves? Voy a bajar para que cambie, ¿ves? A ver, a ver. A ver, a ver. Voy a bajar para que cambie, ¿ves? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a intentar. A ver si lo consigo acarrizar o estrearme antes de que se corte la transmisión abruptamente porque ya el tiempo que llevo de juego. Gracias. Voy muy rápido. Voy muy rápido. Voy muy rápido. Voy a coger un helicóptero. Helicóptero. Y... Despistados porque... Cuesta bastante. En los juegos de... De acción y tal. Está muy guay llevar el helicóptero pero... En la vida real... Tela. Vale, listo para volar. Ya veréis... A ver dónde estamos. Vamos. 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 Es jodidísimo controlar esto. Es jodidísimo. Voy a cortar el corte. A ver si consigo que se extienda un poco. Es que no avanza. No logro que baje. En cuanto hago algo. Mal. Tranquilo. No sé manejarle. No sé manejarle. No sé manejarle. No entiendo cómo se manejarle. No recuerdo un edificio chino en botes. O parecido. O parecido. Pero bueno, igual de ahí. Demonios podrían manejar esta cancha. O una cajada de fotogramas. Pues sí. No ayuda mucho eso. Madre mía. Es que es importante. No. O sea con esto. Necesito. El guía. Y cuidarse. Pero es que no se inquira. Algo tiene que ser del control de configuración de los controles. Porque. Es que no se inquira. No. Si le puedo girar, pero no consigo que se incline, se inclina ahí, pero no avanza. Ahora parece un poco osigual, ahora, 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 now. Estamos llegando al horizonte de reinicio, lleva transmitiendo 40 minutos y esto aguanta. No quedará mucho, si se va a reiniciar no quedará mucho. Ahí está el desfiladero de la ermida. Ojo, yo quería haberlo hecho con el edificio hecho para la Tom Cruise, pero, pero, y con el helicóptero, cuidadín, eh. Vale, aquí es donde me despiste antes. Uy, espera, espera, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, qué viento. Ostras. Y la bala hacia aquí. Vale, el desfiladero al frente tendría que estar. Este es el Cristo de carreteras. Sería eso. Repitas. Otro día voy a hacer un vídeo, voy a aprenderme a manejar los helicópteros. ¿Sería eso el desfilado? Pues yo creo que sí. Sí, sí, tiene que ser este. La carretera escurriendo por ahora un día. No es un avión, no es un avión. Los coches están por... Se acabó, lo dejamos por hoy. Vaya hostia. Hehehe. 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 Hehehe.